digo, claro, pues no todos los días puedes comer McDonald's, pero si hay razón más tolerable a ciertos alimentos de acuerdo a la genética, güey sí, 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 pero tanto, güey o sea, yo pensé que es una mentira así para que los que tres se vayan con la pinta y empiecen a hacer lo mismo y si se mueran a la verga güey son sus técnicas como la de Bill Gates, güey, que tienen su refri lleno de coca de dieta entonces, este bueno, así empieza esa madre, güey lo dibujan como un vato que de orígenes también, pues, razonablemente humildes, güey, no razonablemente porque, pues, para ser humilde hay que haber sido fierrero botellero de niño, güey este vato, su papá fue senador, güey no sabía, güey fue senador republicano o sea, él lo agarró viejo lo de la senadoría, güey no fue una infancia de riquezas, la del Warren Buffett o al menos eso dice su propaganda este fue una infancia ahí de clase media alta y luego ya su papá despegó cuando el Warren Buffett ya ya estaba más viejo, güey y por eso no se hizo no se hizo un niño y después un adolescente o un señor proclive a la vanidad o sea, a andar con viejotas, güey a tener carrazos este lo que usted dimensione como los comportamientos que usted haría si fuera rico o sea, ¿tú qué harías, güey? pues si fuera rico yo pues yo ¿cómo dijiste una vez, güey? yo te dejo de hablar, güey para empezar y luego ya no te enteras para empezar te dejo de hablar y luego ya no te importa lo que llevas conmigo pero sí o sea, tendría ahí las pinches carencias que uno ha tenido si a uno no se ha sentido atractivo para el sexo opuesto pues empieza a comprar eso si uno no se ha sentido respetado pues empieza a ver cómo comprar el respeto si uno no se ha sentido bien viajado empieza a ese pedo pues lo que usted traiga de carencias ahí cuando si llega un momento que tiene dinero ahí se va a reflejar qué tipo de carencias tiene entonces pues ahí se baja, güey y va narrando como el vato metiéndole la bolsa si son rico, güey que esas historias también románticas en algún momento no sé si te he compartido esa frase, güey para mí me encanta que se la aprendí a los empresarios corruptos que conocerán bueno, no todos no todos, no todos son pero algunos que llegué a conocer o sea, en alguna medida todos lo han de haber sido pero hay unos que son más evidentes que otros este una frase que me encantó, güey que decía a mí pregúnteme cómo hice dinero a partir de mi primer millón por el primer millón a mí no me pregunte que no le voy a contestar no sé si transmití lo que significa esa frase, güey no, a ver, otra vez o sea a mí pregúnteme por mi dinero por el origen de mi dinero después de mi primer millón pero mi primer millón yo no le puedo decir cómo lo hice o sea, como diciendo que la primera fortuna que más o menos la hizo marranotamente o corrupta o delincuencialmente y luego ya a partir de ahí pues llegó un camino más este enderezado más enderezado, güey pues dentro de lo que cabe que se puede enderezar un camino millonario y acaparador de capital entonces el documental plantea así este vato de cómo fue con acciones haciéndose muy rico con fundeos hay familiares y pues ahora el vato es dueño del ¿qué te mandé el porcentaje? te mandé unos porcentajes bien perrotes hasta mi pinche John John O'Husen no ahorita el vato es dueño nomás para que vea las cosas que usted podría dejar de comprar si quiere infringirle un año este acaparador de capital es dueño del 25.78% de Apple es dueño del 11.69% de Bank of America es dueño del 10.51% de Wells Fargo 8.35% de Coca-Cola 7.30% de American Express y ahí te va también viene Kraft, Haines este las las mayonesas y las catsup y eso este US Bancorp yo no lo conocía Moody's Goldberg Sacks JP Morgan o sea fondos de inversión eh calificadoras eh bancos o sea el vato pues es la cuarta fortuna más grande del mundo entonces pues ¿qué reflexiones hago con esto? una güey que estamos llenos de monopolios güey o sea ¿cómo es posible que 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 si no le quieres consumir a a a a Bill Gates y ahora Warren Buffett pues no hay opciones de cómputo difundidas güey que nos que nos la hace peor y uno juque porque no nos vamos a Linux pero es que no está pelada güey tú estás contemplando irte a Linux no 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 pues es que son decisiones que se tienen que tomar a nivel organizacional güey que a nivel masivo güey o sea debería pues no sé güey de ver si alguna regla internacional de de estandarización güey algo güey porque para uno así neofito en estos pedos pues es difícil güey que la otra vez escuchaba en Mixion güey con el Alex Barredo que que China ya se propuso desagringarse en los próximos tres años güey en todo lo que tiene que ver con software y eso y eso va a ser otro pedo güey porque si tú quieres hacer negocio con China güey ahora tú tienes que que estar compatible con ello a chinizar güey que le decía el vato o sea en términos de computadoras eh pues si Huawei hace Compus y Xiaomi no sé si qué tan qué tan competitivas son sus computadoras pero que nomás migrar a Linux todos los sistemas operativos güey en tres años se le antoja imposible al güey que sabe más que yo de esto y luego con los electrocomponentes ringros dejarnos las piezas los procesadores güey que no hay otro procesador que no sea AMD o Intel güey así pues en el mundo güey pues una cosa imposible imagínate güey hacer la transición a energías solares si hacerla en software está cabrón y estos pendejos piensan que a nadie se le iba a aventar en un año y medio en todo el mundo bueno pues no sé en qué pasos vaya esa pero sí se me antoja mucho más complicado hacer transición de fierros que de software y el software en tres años está cabrón no lo han podido hacer güey yo creo que China sí lo ha haber intentado ya transitar todo su país pues reducirle la dependencia a los gringos y esa es otra güey pues la opción que surja de ahí pues va a ser otra pinche opción grandotota que quién sabe si convenga empoderar güey porque no sé tú pero yo prefiero todavía el paradigma gringo que el paradigma chino todavía sí sí no pues sí pues digo es en el que estamos nosotros criados entonces este luego güey Coca-Cola Coca-Cola la mejor si nos encontramos otro dueño preponderante de Coca-Cola que no tenga una cartera tan abierta como la del señor Warren Buffett culturalmente el refresco ya está perdiendo y creo que lo hemos mencionado ya está perdiendo la batalla en el gusto de los jóvenes y más jóvenes o en los millennials y los centennials que no están tomando refresco no sé si tú ya habías visto ese pedo sí 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 el millennial y el centennial ya no te está tomando refresco pero las otras opciones también son propiedad de Coca-Cola sí sí los jugos las aguas hasta el agua entonces este salirse de esos monopolios oye y quieren más azúcar que las otras cosas los jugos y eso que la misma coca bueno los pinches jugos pero no son de color negro que es lo que no le gusta al final oye no yo me acuerdo que de Chavilla sí no no una manzanita porque si no no me hace daño la Sprite no güey uno pensaba que era más healthy porque es transparente oye güey y hasta Fruit of the Loom güey es el del del pinche ¿verdad? sí güey Fruit of the Loom es de este señor pertenece a su emporio Berkshire Hathaway entonces hasta si se compra ustedes calzones de los más baratos que hay de todos modos está enriqueciendo este señor entonces pues yo cada vez estoy más confundido de cómo los 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 este los atacamos estos señores o cómo los descapitalizamos que no es ataque güey porque luego el You Know Who y yo supongo que hay más audiencia del corte ideológico del You Know Who pero que no se está manifestando que dicen bueno ¿y qué? ¿a poco los vamos a odiar? es pecado ¿o a poco nomás porque somos ricos? o sea nomás porque son ricos o sea nomás hay que razonarlo así no nos conviene no importa sus intenciones porque el señor Warren Buffett ya se comprometió que cuando se muera el 99% de su riqueza va a ir a dar a ¿sabes dónde? a las Naciones Unidas no la fundación de Bill y Melinda Gates güey que esa es otra cosa o sea aunque se van a gastar en caridad los señores que controlen ese recurso ¿a poco crees que no van a poder fijar agendas políticas de los distintos países güey o sea pues es como la OMS güey o como muchas organizaciones que llegan y te aunque no son lucrativas pues como el FMI güey llegan y te fijan agendas políticas güey entonces aunque se lo vayan a gastar en altruismo que es algo que el You Know Who dice ay pues ya lo están dando en pinches despensas y lo están ahí ayudando a la gente y también el Chapo da despensas ándale güey pues ese es el raciocinio pues el Chapo y demás todo el que quiere comprar relaciones públicas da caridad el asunto es que no nos dejemos engañar por esa pequeña caridad que puedan llegar a estar dando y por ello perdonar las fuentes güey como aquí en algún momento hubo un debate no sé si te acuerdas de un grupo que compartía Pax los denominados Pax que era sí el Imperio Alfa era un grupo que ya no existe creo que sustentaba el que sí estaba bien compartir las fotos sin autorización de morras desnudas o sea que una morra se la había pasado a su novio y su novio en su coraje chingas a tu madre te va a quemar ahí en el Imperio Alfa y los güeyes como daban despensas y organizaban croquetones pues de ahora seguía no hay que torturar mujeres y violarlas que al cabo nosotros damos despensas que es la misma lógica o sea los narcos total güey los narcos bueno no totalmente porque pues sí verdad pues a lo mejor bueno si el mismo güey si en su documental de propaganda él admite que su millón que su primer millón tiene origen dudoso no 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 yo no dije que lo admitiera güey yo dije que era un una admisión mexicana nomás no son muy claros en cómo se genera lo 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 pues lo dejé abierto pues pues lo dejé implícito sí pero bueno este no necesariamente el vato tiene vidas ahí este no en su en su haber o o los esqueletos de su closet no son tan asquerosos como lo del Chapo pero pues de todos modos güey o sea el el hecho es que están siendo a costa del bienestar general y usted se lo perdona porque de repente salen fotos ahí con niños desnutridos mugrosos de África o de algún lado no y al final de cuentas pues otra vez pues el poder en manos de de pocas personas no es bueno güey ni aunque sea quien sea sea quien sea porque al final de cuentas este vato dice que voy a donarme el 99% a caridad él pero por ejemplo aquí en la rea güey esos güey donan un culo güey no donan nada bueno si si donan lo suficiente nomás para que haya cuerpo ideológico que lo respalde así como Salinas Pliego que tiene el caiverno de que ay si por eso no es donación güey estás pagando gente para que te respalde bueno y cual pues cualquier donación es eso no güey no no me refiero a una donación la mayoría la mayoría la mayoría la tubería de agua allá en África y la madre son compra de relaciones públicas no no sí 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 algunas más sofisticadas que otras no es lo mismo estar pagando gente para que te escriba artículos que te respalden y te no yo digo porque caivernos el ejemplo con Salinas Pliego es este es un les da dinero a los chavos para que hagan este si quieren hacer una pinche quinceañera así como estas quinceañeras colectivas con eso dinero hacen quinceañeras colectivas no sé de qué tamaño a mí lo que me ha tocado ver de esos güeyes es este foros académicos y y repartición de ay güey aquí me tocó jugar es un chavo que empezó a dar stickers de que yo ya di mordida y no la vuelvo a dar o sea como en una como en una asunción de que pues sí todos somos corruptos pero ya hay que pararle eso fue lo que vi que lo financió Caibernos que es el pues el brazo ideológico del Salinas Pliego o sea no me refiero a columnistas ni a ni a ni a ni a sus biógrafos que se contratan Pink Tank no Pink Tank Simón sí entonces este pues está bien cabrón dejarles de consumir ahorita la semana pasada les dije bueno pues yo sí me voy a cambiar de iPhone porque aparte de no fomentar el el pedo de Google pues creo que son más respetuosos de la privacidad pero ahorita pues ya ¿a dónde chingados me voy no hay un pinche sistema operativo de teléfono que no enriquezca esos güeyes y es donde ahorita hay lana no hay un sistema operativo de computadora que pueda ser de manera usado de manera que no enriquezca esos güeyes cuatro palabras expropiación ¿qué modelo expropiatorio crees que aplicaría porque por ejemplo Facebook que es el de la semana que viene ya se está previendo para eso ya se está previendo para eso y por eso por eso el pintó de Facebook a Instagram y a Whatsapp para que si los dividen pues sean esas tres principales y yo creo que el Mark Zuckerberg me va a calcular